Un poema del nuevo poemario La desnudez del asombro, titulado Testamento. Mi ilusión es dejarles un bosque que no tiemble, el arroyo de sus juegos infantiles, de los pájaros el amanecer con todos sus matices, palomas, calandrias, cardenales y una familia de águilas buenas unidas en la montaña. Del firmamento y los astros una noche transparente para que gocen las galaxias, sin esa neblina que apaga el brillo de la luna, la cruz del sur, la vía láctea y las horas de pesca junto al lago. Mi ilusión es dejarles un mundo en paz, nada de basura y el pan justo y necesario, dejarles tiempo para que amen a la tierra en el pequeño tramo de una caminata, el recuerdo de nuestro amor en la brevedad eterna de los besos, dejarles la luz de los tigres en sus ojos, las bibliotecas, nuestra casa y los árboles, siempre dispuestos a sobrevivir los huracanes, que en mis quejas no encuentren el fastidio de las moscas, guarden sí alguno de mis consejos, sobre todo que se amen, no dejen de atravesar el cielo, visiten Iguazú, las cataratas mientras no se sequen, el Alhambra, el Taj Mahal, las playas vírgenes, Jerusalén, Ciudad de Heridas, el Machu Picchu, Teotihuacán, lleguen hasta el Amazonas si les alcanza la vida y el aire, de mi cuerpo y de mi alma el amor que no se quema, tal vez la felicidad de algunos de mis versos. Gracias.